Muy buenas a todos, bienvenidos a TysonTV, bienvenidos a El Fusilero Vamos a jugar palomas de guerra con esta vez Headwear 98 de tirador A ver si metemos unos headshots, que por cierto, tengo aquí una medallita que estoy haciendo Ya la tengo repetida por segunda vez, creo que hago esta Que debería de matar a 3 De 3 disparos en la frente, con cualquier arma, sin cascarla Es decir, que tengo que intentar matar a 3 señores, 3 caballeros, 3 voluntarios Sin que me maten Madre mía, le he dado a la pared Y ese disparo antes de tiempo, antes de que llegue al blanco, madre mía Encima se están tirando pedos por ahí, a mansalva Vamos a intentar buscar una posición elevada Algo que sea agradable para el francotirador Yo creo que en este tejado de aquí puedo estar muy bien Aunque creo que carece de protección suficiente Correcto Pero si te he apuntado, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Relaja la puta raja Un cañón antitanque y espérate que después me tiraban un mortero Madrecita, que manera de empezar Ya me estoy poniendo de mala leche Ya me estoy poniendo de mala leche Nada más empezar, eh Nada más empezar ya estoy de mala leche Me ha matado con un cañón antitanque, macho Pero ¿quién se pone un puto cañón antitanque en palomas de guerra que no hay tanques, tío? Desde luego Toma cerebro Qué asco de gente, tío Pues toma, quémate, anda Te quedas que no hay, te quemas Vamos a ver El tonto este encima se pone aquí A obstaculizarme A obstaculizarme, madre mía Y genial Ya es lo que me faltaba Para un día que me pongo a hacer el fusilero Para jugar de sniper Tormenta de arena Madre mía Madre mía Pues qué épico, ¿no? Pues qué épico Mira La botelleta ahí que sé que me van a venir Y sé que tengo a alguien debajo Pero bueno Es que no se ve una mierda, tío Gracias Porque hay requeto Veo más con el zoom que... Es increíble, tío Pero claro Y espérate que me dispara a mí alguien, ¿vale? ¿Desde dónde me está disparando, tío? Si yo no veo nada, tío Voy a tener que mover, ¿eh? ¿Desde dónde disparan? No, no Y otra vez que me ha rozado El chaval ese de mierda Creo que me dispara desde atrás O sea que aquí dentro En teoría Debería estar a salvo En teoría Porque la teoría Llevada a la práctica Viene aquí alguien Bueno, por lo menos Bueno, de todas maneras Tengo mi botellita, pero... Joder, macho Y no le mato Le he matado Pero el problema es que Me ha ido Matar de headshot Y no les veo, tío No les veo, no les veo Es que directamente No les estoy viendo Pero tío No me abras la puerta así Que me has pegado un susto Vamos a ver Voy a cambiar la ubicación Porque yo ahora mismo No veo una mierda O sea, que no sé Donde está la gente Con la tormentita Y me preocupa Que me maten Por la espalda Seriamente Vale, a ver Cago en la puta Qué coraje darle Y no matarle ¿Dónde está el del cañón Antitán que el guarro ese? Antes de que me mate a mí Es que nada Que no le veo, eh Mierda Madre mía Qué hijo de puta Vámonos Espérate que están Tirando aquí piñas también La voy a palmar Un botiquín o algo, tío No, tío Nada, no voy a poder hacer los tres sin morir Porque es que es imposible Como no se quite la puta tormenta No lo puedo hacer, macho No puedo hacerlo, eh Es que es imposible Con la mierda de la tormentita esta Si no se me quita Es que no veo Es que no veo Si no veo a la gente No puedo matarles Es así de fácil No puedo matar lo que no veo Encima, encima Me van a invadir No me subo al tejado ¿Qué quieres que te diga? ¿Pero quién me está disparando por detrás, tío? Es que eso Buah Qué pesadilla, tío Ese era el cabrón que estaba por detrás Cuidado que saben que estoy aquí No me jodas Y me he cargado un bayoneta No me lo puedo creer Como odio la puta carga de bayoneta De este juego Que no puedes Es que no puedes empezar a hacer Una carga en medio metro, tío Es que debería de haber Una restricción para eso Es que te encuentra Alguien y en medio metro Te hace la bayoneta Y te la clava, tío Ni ha empezado, tío El circulito Ya te la han clavado Cago en la puta, eh Qué mala hostia Me pone eso, eh Es increíble, eh Macho Eso me mata, eh Que te venga alguien Y en menos de medio metro Con un solo paso Te haga una carga con bayoneta Es que me cabrea, tío Es que me cabrea, eh Cabo en la puta, tío Es que es increíble, tío Qué mala hostia Me acabo de poner, eh Madre mía Es que el tío No iba No iba ni de frente Es que iba por mi lado Y le da el botón de cargar Y justo me ha mirado Y ya me la... Es que, tío Es que cómo abusan La peña de eso, tío Puto ascazo me dan, tío ¡Veo a un médico! ¡Es enemigo! Madre mía Qué manco soy, tío Cuidado que sé que viene alguien por ahí Madre mía Qué guarro, tío Qué puto guarro Vaya tela, eh Cuidado Un médico Vaya madre Esto yo no sé Si es buena idea O mala, eh Bien Por fin he hecho los tres sin morir, tío Los tres he hecho sin morir Madre mía, eh Lo que me ha costado la virgen, eh Ya puedo ir un poquito más a saco Vamos a ver Vamos a ver Nos van a invadir aquí Vamos, no Retirada Me estoy quedando sin munición, además Ya sé cómo me ha matado, tío Arcadia me ha salido por detrás Me ha caído desde arriba Vaya tela Bueno, vamos a ver Ahora simplemente hay que ir de contra francotirador Pues de contra francotirador Ya podemos cambiar a uno de infantería normal y corriente Por ejemplo el de Lawrence Y ahora vamos a ir a saco a ganar la partida Porque ya solo tengo que matar a 10 francotiradores Y eso es encontrarme a 10 enemigos caballos de francotiradores Y listo Y la medalleta hecha Pero no veas, eh Vaya manera de ponerme de mala hostia, eh Que me han puesto antes Y me van a seguir poniendo de mala hostia Con esas formas tan cerdas que tienen algunos de matar Pero que pesadilla, tío, de peña Muerte ya, hombre Shadow Knight Anda, anda, anda Caballero de la noche Anda, anda Vamos a ver No tengo botellitas Cuidado que aquí se está montando una fiesta ¿Dónde coño vienen esas peñas, tío? ¿Pero dónde? Están viniendo por detrás Voy a morir quemado Muero quemado Muero quemado Me tumba encima la propia incendiaria Vaya mierda, chicos Vamos a ver Nuestra paloma acaba de entrar Voy a seguir tirando bengalas para Esto se le da con la bengala en la cara Vaya Madre mía Yo también me he subido en un sitio Vale, enemigos arriba Así que ya casi no quedan ni casas aquí O sea Todos los enemigos Todos los enemigos por detrás Vamos, vamos Venga ¿Dónde está el pájaro? Lo tienen ellos al fondo Vale, cuidado Que sabemos que viene uno por la derecha Pesado de la escopeta, eh Buah, un mortero Lo que me faltaba yo por matarme Un mortero, tío Madre mía Vale, vamos a empate a dos La próxima paloma es decisiva Vámonos de aquí Vámonos de aquí No, no me da tiempo No me da tiempo Hay una pared He ido a salir por una pared Que no tenía ventana Vaya mierda Vale, la paloma está ahí abajo O sea Pues mira Ah, pero Pero se ha atravesado el bordillo de la casa Con la bayoneta ¿Qué me estás contando? Lo más falso que he visto en mi vida Había un muro delante Había un muro delante Y la ha atravesado Yo me estaba quedando aquí quieto En plan riéndome de él Diciendo Sí, sí Vente para acá Porque estaba Este bordillo Lo ha atravesado con la carga de la bayoneta No me lo puedo creer Que ha atravesado Notas el puto bordillo Yo lo flipo, eh Yo lo flipo Que lo ha atravesado cargando con bayoneta No me lo creo, tío, eh No me lo creo, tío Que cosas más falsas se ven, eh Me está saliendo una buena partida Pero Vamos a ver Eso nos quita el hecho De que haya cosas muy falsas Porque tela, eh Cuidado Joder, detrás Detrás hay gente, eh Joder, que nos quemen ahora nosotros Madre mía, tío Cuidado que viene más por aquí, eh Oh, tenía una escopeta Madre mía, tío Cuidado que son ellos los que tienen la palomita, eh Bien, me he pillado Ahora el pájaro es nuestro Ahora a ver qué hacéis, cabrones Coger morteros, eh Miren, mientras todo mi equipo está aquí arriba Yo flanqueo por el otro lado No me lo puedo creer Y perdemos el pájaro Mierda Y encima me han metido 800 tiros, eh Buah, me la ha tirado al pie Qué buena Me la ha tirado al pie Qué buena, tío Al mismo pie, eh Y la paloma la tenemos a la derecha, eh Eso se llama quemarte el culo con la bengala, eh Cuidado que tiran las piñas, cabrones Estamos muy jodidos, eh Mierda Ah, puñetera MG15 Pero qué hace mi equipo, tío Que no podemos perder el pájaro ¡Venga, otra bayoneta! Madre mía, no me sale de la nada para caerme encima Joder, macho, eh ¿Qué coño está pasando con las bayonetas, tío? Vale, estoy quemando al... Me cago en la puta, tío Una rata tumba a la izquierda ¡Aaah! Los de mi equipo, ¿qué hace que no se acercan? ¿Que perdemos? Es increíble, tío Pero por qué no han avanzado Se han quedado atrás Madre de... La madre del cordero, tío La perdemos Como no se acerquen, la perdemos ¿Qué coño estáis haciendo? ¿Queréis avanzar? Maldito niño rata Es que es normal que me den por todos lados Madre mía, tío Por el amor de Dios Que no la tiren Que pierdan la partida Joder Puto automático, tío Venga, equipo, avanzar Cargaros al de la paloma ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está? ¿Dónde la tiene? Me co... Mira Me cojo el centinela Me lo cojo, eh Si consigo entrar por la puta casa, tío Lo va a pillar este Nada Por favor, derribar el pájaro Menos mal Menos mal Menos mal, eh Menos mal, macho, eh Menos mal A ver si ahora no sale la paloma cerca, tío Voy a tener que ir ya por ella, eh Si quieres que algo se haga bien Alto tú mismo Como se suele decir Y como suelo decir siempre En todas las series de palomas de guerra No queda otra Es que encima la vuelven a coger ellos Me cago en la puta Me tiene que pillar uno ahí Por lo menos Ahí le he dado a alguien dentro de esa casa La paloma, la paloma, la paloma, coño Me cago en la puta, la paloma Joder Menos mal, eh Menos mal que le he vuelto a dar, eh Madre mía, tío Qué pandas de inútiles En mi equipo Tíos La paloma No sé por qué no van a por la paloma Tan difícil es Llevamos 20 minutos aquí sufriendo Es que manda cojones, eh Este tema no me entra la puta granada Mira, la paloma está al otro lado Y ya la han vuelto a pillar ellos, tío Madre mía, tío Madre mía, tío En serio, tío, me lo estás diciendo En serio me lo estás... Un cañón antitanque Es lo que me faltaba ya Ya está, hemos perdido la partida La han enviado La han enviado Yo no estaba para dispararla Se acabó Partida perdida, tío Me hago una partidaza del fusilero 44 Me cargo Con el puto fusil Y perdemos la partida Porque mi equipo no va por la paloma Porque el equipo no va por la paloma, tío No van a por la paloma, tío Hay que avanzar a por la paloma Me jode perder Es algo que me puede Me jode Me destroza Me destroza Porque pierdes Y encima si pierdes Significa que menos probabilidades O ninguna de que te toque un battle pack Por tanto, he perdido Seguro Total Y aparte que no te multiplican más los puntos, tío Vaya desastre de partida Vaya desastre, tío Vaya desastre ¿Veis? Ya no hay battle pack Cuando tu equipo pierde Las probabilidades que te toquen son mínimas Mínimas Bueno, chicos Espero que hayáis disfrutado Y hayáis sufrido como yo lo he hecho Ya sabéis Darle al like Es gratis A ver si el próximo nos sale mejor Bueno, vamos a ver si el próximo nos sale mejor Bueno, vamos a ver si el próximo nos sale mejor